El día de hoy veremos ya la aplicación de la técnica de regresión de análisis multivariado. Entonces tenemos la base de datos del ENEMDU, que es una encuesta nacional de empleo-desempleo y subempleo en el Ecuador, que se toma de forma trimestral. Tenemos uno de los trimestres que es el año 2018 para poder utilizar esta base. ¿Qué es lo que vamos a hacer específicamente? Vamos a ir a analizar regresión. En regresión ponemos lineales. En lineales vamos a hacer un modelo en el cual tengamos a la variable dependiente. La variable dependiente va a ser el nivel de ingreso y las variables independientes serán el género o el sexo, será la edad y será el nivel de instrucción. Es decir, vamos a ver si existen diferencias significativas que aporten a esas diferencias en los ingresos de los ecuatorianos. Entonces vamos a seleccionar la variable, vamos a ir a la variable que dice, dentro del SPSS, que es el programa que estamos utilizando, podemos, muchas veces las variables no las tenemos a la disposición, entonces podemos cambiar desde mostrar el diálogo de las variables, etiqueta de las variables, podemos mostrar nombre de variables para que nos salga la codificación de la cual nosotros hemos definido la variable. Tenemos por ejemplo, ingreso per cápita, lo ponemos dentro de nuestras variables dependientes y buscamos las otras variables que habíamos definido como independientes. En este caso tenemos, vamos a incluir sexo, vamos a incluir edad y vamos a incluir la variable que es nivel de instrucción. Que se va a denominar como la variable dependiente que va a reflejar los niveles de educación. Vamos a ir a estadísticos y en estadísticos vamos a colocar ciertas pruebas. Tenemos el ajuste del modelo por el R cuadrado, el diagnóstico de colinealidad, que eso nos va a medir si las variables independientes están relacionadas entre sí. Recordemos que uno de los presupuestos que ha manejado este modelo es que no debe existir una relación entre las variables independientes porque si no existe una sobreestimación, es decir, una estimación errónea de lo que nosotros queremos predecir o queremos hallar o determinar dentro de este modelo. Vamos a ir a gráficos y en gráficos nos aparecen diferentes formas, nos aparecen Y y X y aquí lo que vamos a hacer es, uno de los problemas que tiene este modelo son los problemas de heterosegasticidad. ¿Qué significa heterosegasticidad? Es decir, cuando las varianzas son totalmente desiguales, cuando las varianzas son, existe mucha dispersión en la data y homosegasticidad por ende dice que los datos convergen prácticamente entre sí, es decir, existe minimización de las varianzas. Recordemos que uno de los planteamientos que se hace es que los errores tengan media cero y de que las varianzas sean prácticamente iguales. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos que ver y uno de los planteamientos es que tenemos que examinar si existe esa heterosegasticidad u homosegasticidad. ¿Cuándo existe heterosegasticidad? Nosotros veíamos en el video pasado que era cuando nosotros veíamos puros puntos definidos en el gráfico y no tenían ninguna relación, ni tenía ninguna correlación hacia ninguna área, es decir, no era ni positiva ni negativa, no existía correlación. Cuando nosotros tenemos eso, habíamos dicho, podemos aplicar logaritmos para disminuir la heterosegasticidad y también podemos examinar cómo es la heterosegasticidad, ¿no? Veíamos que se genera heterosegasticidad, por ejemplo, en el nivel de ingresos, cuando una persona gana 20 mil dólares mensuales y otra gana prácticamente menos del sueldo básico. Y así sucesivamente puede existir personas que ganen ingresos muy elevados, otras que ganen ingresos muy vermanos. Entonces, una de las formas para determinar esto es analizando los residuos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer también una especie de tipo de regresión dentro de este gráfico que nos va a indicar, en primer lugar, como variable Y, vamos a poner, nosotros aquí nos damos cuenta que nos dice Z, esos son los estadísticos tipificados que habíamos visto en clases anteriores cuando veíamos datos atípicos, cuando veíamos datos perdidos, algunas de las variables que veíamos, algunos de los métodos que veíamos en clases. Entonces, una de las formas que teníamos eran los valores tipificados. Ahora tenemos los valores tipificados, pero de los residuos y de las variables predictoras. ¿Cuál es la variable predictora? Esa estimación que se realizará, es decir, lo que veíamos en el video pasado, como la Y sombrero. Es decir, veamos, los residuos en contraste con esa Y estimada. Entonces, donde, en este caso, los residuos serán iguales a la Y y la variable, la Z predictora, es decir, los valores tipificados de la variable estimada van a ser la X. Con eso, nosotros podremos determinar si existe o no heterosegasticidad en nuestro modelo, es decir, si en realidad existen diferencias en las varianzas. Si existen diferencias en las varianzas, habrá que tratar las variables o, si no, el método. Entonces, con esto, nosotros vamos a darle a aceptar. Esperamos a que nos aparezcan los modelos. Todos los resultados estadísticos, esperamos a que aparezcan. Está tomando un poco de tiempo. Muchas veces depende también del tipo de máquina que ustedes utilicen y todo, y no de la cantidad de la data. Por ejemplo, estos datos, la encuesta tiene aproximadamente 50.000 datos. Entonces, también de eso depende que se genere o no rápido los resultados. Vamos a analizar parte del modelo. Nosotros tenemos un gráfico que dice resumen del modelo. Tenemos el R cuadrado. Si nosotros nos damos cuenta, el R cuadrado es una medida que, bueno, hoy por hoy, esta medida es un poco cuestionada por diversos estudios, porque se indica que debe existir un R cuadrado que sea superior a 0,70 para que exista un buen ajuste del modelo. Es decir, que todas las variables converjan, o de que todos los datos de las variables seleccionadas converjan dentro de esa nube de puntos y que se tenga una dirección. Y eso es cierto, pero se ha encontrado que existe evidencia para ese tipo de ajustes, donde el R cuadrado es mayor, pero para modelos de series temporales. ¿Qué quiero decir esto? Cuando, por ejemplo, se trabaja el producto interno bruto con respecto a la variable de consumo, o con respecto a variables que estén en el tiempo, o las ventas con respecto al gasto de publicidad en el tiempo, todas las variables que tengan que ver con tiempo, que sean muchas veces macroeconómicas o muchas veces extraídas de data secundaria, que indiquen un valor en cada parte de tiempo, que son datos de series temporales, ahí el R cuadrado va a tender, prácticamente por su tendencia, a que sea mayor a 0,70. Sin embargo, cuando hacemos encuestas, cuando tomamos más de 384 personas, no necesariamente el R cuadrado va a tender a tener un mejor ajuste. Es decir, el R cuadrado no es que va a llegar a 0,70. Entonces, por eso, mucha literatura indica que no necesariamente el 0,70 debe ser un condicionante para decir que podemos continuar o no con el modelo. En este caso, continuaremos analizando. Vemos la prueba ANOVA, que la habíamos visto en clases pasadas. Aquí queríamos ver si existían diferencias en las variables. Eso veíamos en ANOVA, si existían diferencias en los casos que nosotros tratábamos. Y básicamente debe existir una diferencia, ¿no? Para que se den resultados significativos, debe existir una diferencia entre las variables. Porque si todas las variables indican cuál es la variable predictora específicamente, no tendría sentido en realidad que tenga una prueba estadística o que tenga un error. Entonces, debe existir diferencias significativas. Una de las formas que nosotros indicamos que el modelo también tenga un buen ajuste es que este valor que dice de significancia o P-valor debe ser menor a 0,05. ¿Por qué menor a 0,05? Porque de esa forma nosotros estamos indicando que se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué hipótesis nula? La hipótesis nula donde nosotros planteamos igualdad de las varianzas de los modelos. Pero tenemos que indicar de que no existen, de que existen diferencias significativas para que se pueda generar realmente un control y, bueno, una validez del modelo. Ahora, por otro lado tenemos ya la estimación de los coeficientes. Y aquí tenemos una constante que la habíamos denominado en el video anterior como beta 0. Aquí tenemos la constante. Vemos beta, donde nos sale como menos 178. En realidad la constante es independiente si nosotros queremos analizarlo. Lo único que nos dice es que parte desde un punto cero y, bueno, hay algunos software estadísticos, en este caso de SPSS, que también nosotros podemos determinar si extraemos o no la constante. Ahora, sí es importante poner la constante porque muchas veces puede influenciar en otras variables. Entonces es preferible poner la constante antes que sacarla para que no se distorsione ningún dato estadístico, independientemente si es que va a tener relevancia o no de las pruebas que nosotros vamos a ver posteriormente. El sexo es la variable que nosotros habíamos mencionado. El beta 1 que veíamos anteriormente, en este caso es menos 0,811. La variable edad también la tenemos por acá. Acá tenemos su otro estimador, su otro coeficiente. Y acá tenemos el nivel de instrucción. Bueno, ahora vemos lo que es el nivel de significancia y vamos a determinarlo así. A ver, la hipótesis nula aquí va a ser, la hipótesis nula va a decir, el beta 0, es decir, el estimador va a ser igual a 0. Y nosotros no queremos que sea 0, porque si nosotros decimos que esa variable va a ser igual a 0, 0 por el coeficiente se anula. Entonces quiere decir que no tiene ningún nivel de significancia estadística. Es decir, no es significativo estadísticamente. Ahora, si esa hipótesis nula se rechaza, es decir, si existe una diferencia, es decir, si ese valor del estimador es diferente a 0, nosotros podríamos decir que sí existen diferencias significativas. Entonces estaríamos diciendo que es mayor, que es estadísticamente significativo. Si el p-valor, este valor de significancia que nosotros tenemos acá, es menor a 0,05, que es el nivel de significancia que maneja el SPSS, con un nivel de confianza de 95%, si es menor, estamos hablando de que la variable es estadísticamente significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la incluimos en el modelo. Acá, en sexo, nosotros vemos que la variable es 0,01, es decir, prácticamente 0,1%, donde nosotros podemos indicar que la variable es significativa. Acá también vemos que es prácticamente 0, donde no es necesariamente 0, no es decir 0,0000, y un valor, por estadística no puede ser específicamente 0, ese p-valor, ¿no?, porque no hay prácticamente la probabilidad, tiene entre 0 y 1, o entre 0 y 100%, y vemos que la edad, en este caso, vemos que el p-valor es de 0,000, que eso es menor al 0,05, que es el 5% del nivel de significancia que estamos manejando. ¿Qué quiere decir? Que se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa, es decir, donde decimos que existen diferencias significativas, es decir, la variable es estadísticamente significativa, quiere decir que debemos dejarla dentro del modelo. Y así sucesivamente también podemos ver lo mismo para nivel de instrucción, que es menor a 0,05. Quiere decir que las tres variables tienen esa forma de poder indicar que deben estar dentro del modelo. Ahora, otro punto que nosotros vemos es el coeficiente. Si nosotros nos damos cuenta, el coeficiente de sexo tiene signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Las variables en nuestra base de datos se han codificado como 2 a la mujer y 1 al hombre. Como vemos que tiene un signo negativo, eso nos está indicando que existe una correlación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable dependiente, que es ingreso, si el ingreso aumenta, ¿cuándo aumenta? ¿En el hombre o en la mujer? ¿Quién tiene mayor nivel de ingreso? Como el signo es negativo, nosotros estamos diciendo que quien tenga la menor clasificación, es decir, 1, ¿quién tiene la menor clasificación? ¿Quién se le ha asignado como 1? Al hombre. Entonces nosotros estamos diciendo que quien tenga la menor clasificación va a tener el mayor nivel de ingreso. Si nosotros nos damos cuenta, es una relación inversa. Es decir, por eso es que tiene el signo negativo. Aumenta el ingreso en el caso del hombre. Y también viceversa podemos manejarlo por aumenta, disminuye el ingreso en el caso de la mujer. Es decir, que los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres en Ecuador. Eso es lo que nos está indicando este signo para este modelo. Ahora, vemos también que la edad en el beta, es decir, en el coeficiente, vemos que tiene signo positivo. En este caso quiere decir que ante mayor edad, nosotros va a existir mayores ingresos en Ecuador. Probablemente dentro de esta base se esté considerando quizás personas que no estén dentro de la población económicamente activa y es por eso que quizás sale de esa forma. Habría que ver si se segrega la base para poder obtener un estimador donde nos indique si es que en realidad personas mayores a 40 años, donde la teoría nos indica que están en desempleo, específicamente se va a generar un mayor nivel de ingreso. Eso ya pueden realizarlo también para estudios internos. Utilizando esta misma base que la encuentran en la base de datos del INEC. El nivel de instrucción, vemos que tiene signo positivo. ¿Qué implica este signo positivo? Es decir, ante mayor nivel de instrucción va a haber mayor nivel de ingreso. Recuerden que el signo positivo indica una relación directa, es decir, una variable aumenta y la otra también aumenta. Entonces, una persona que haya terminado su bachillerato va a tener mayores ingresos que una persona de nivel primario. Una persona que haya terminado su tercer nivel en Ecuador va a tener mayores ingresos que una persona que haya culminado el bachillerato. Una persona que tenga un título de posgrado va a tener mayor nivel que cualquiera con un menor nivel de cualificación o nivel de educación. Por otro lado, nosotros vemos que dice estadísticos de colinealidad. La teoría nos dice, en esto que nosotros vemos como FIP, o también muchas veces lo podemos ver en otros programas o también en la literatura, como BIF, que es en este caso el factor inverso de la varianza. Este FIP que nosotros vemos aquí, si es mayor a 3, si es mayor a 3, estaríamos indicando que la variable presenta problemas de multicolinealidad. ¿Qué quiere decir eso? Lo que veíamos en su momento, la colinealidad. Es decir, que las variables independientes están relacionadas. No debe existir relación entre las variables independientes. En este caso nos dice que es menor a 3, es decir, que es 1. Quiere decir que esas variables no están relacionadas entre sí. Si alguna de estas estuviera por más significativo que fuera el modelo y por más significativa que fuera, estadísticamente significativa que fuera la variable, habría que excluirla y otra vez estimar el modelo. Entonces vemos que no tenemos problemas de multicolinealidad y las variables son estadísticamente significativas. Y la prueba F nos dice que existe una diferencia y que podríamos seguir analizando el modelo. En este caso en este caso nosotros vemos la variable vamos a ver el gráfico de dispersión, este gráfico que nosotros habíamos sacado en su momento para determinar si existía o no heterosegasticidad. Recuerden que nosotros poníamos la Z de residuos como Y y la Z de predicción como X. Por este valor que existe que probablemente quizás es un dato atípico, habría que previamente, antes de hacer el análisis, eliminar cualquier tema de datos perdidos, datos atípicos, nosotros nos damos cuenta que prácticamente no existen problemas en este caso de heterosegasticidad. Sin embargo, se da probablemente esta heterosegasticidad, este problema específicamente quizás contribuya a que la recta de regresión no converja de esta forma sino que más bien pase de esta forma cuando en realidad todos los datos se sitúan donde nosotros vemos que existe prácticamente como esta línea negra. Entonces, la recta pasaría por acá en lugar de pasar por esta vía. Entonces, vemos que hay ciertos problemas de heterosegasticidad que deberían ser corregidos. ¿Por qué se podría dar esto? Bueno, en el comportamiento económico tenemos una de las variables que es el ingreso. Entonces, una de las formas de corregir esto es aplicando logaritmo. No podemos aplicar logaritmo a la variable que es del sexo porque son, tienen, es decir, es hombre o mujer, tiene relación a aplicar un logaritmo bajo eso. Hay dos clasificaciones. Quizás podría aplicarse el logaritmo para las edades porque sí existe una dispersión. Personas que son muy longevas como personas que recién están naciendo se podría aplicar el logaritmo. También, ¿qué podríamos hacer? Podríamos, ya no se podría aplicar el logaritmo para la clasificación del nivel de instrucción. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a corregir dos variables. En primer lugar, vamos a corregir lo que es la variable del logaritmo del ingreso per cápita y la variable del logaritmo de la edad. Entonces, nos vamos a ir dentro de nuestra base de datos, nos vamos a ir a transformar, calcular, vamos a poner como nombre, vamos a poner log inc pc, es decir, el logaritmo del ingreso per cápita. Vamos a seleccionar dentro de nuestro grupo de funciones, seleccionamos funciones aritméticas y buscamos el logaritmo neperiano, es decir, de base 10, ponemos este logaritmo y buscamos la variable que es el ingreso per cápita. Introducimos la variable y ponemos aceptar y ya tenemos, aquí nos dice que ya está computarizada la variable del logaritmo. Vamos a crear también el logaritmo de la edad, vamos a ir otra vez a transformar, calcular variable, vamos a cambiar la variable en específico, vamos a poner log edad y vamos a introducir lo que es logaritmo base 10 y lo que tiene que ver con la edad. Ahí nosotros podríamos decir, bueno, y se lo dejo a criterio de ustedes, a pesar de que existe esa dispersión a las edades, ¿habría que aplicarle un logaritmo o no? ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en la edad y tenemos una reflexión, no podemos decir que la edad se incrementa en un 1% y que el ingreso se va a incrementar en un 1%, podemos decir que el ingreso se incrementa en un 1%, pero no es que una persona crece en un 1% de edad. Entonces, vamos a dejar la variable sin logaritmos, ¿no? Ahora, una vez que tenemos esto, vamos a ir otra vez al análisis, analizar, regresión lineales, vamos a poner como variable independiente, vamos a poner la que nos indica que es el logaritmo, en lugar de poner la variable como la teníamos de forma nominal del ingreso, vamos a ponerla como la variable dependiente. Vemos que en los estadísticos está exactamente lo mismo, es decir, los diagnósticos de multicolinealidad, también los gráficos para el R cuadrado, también el gráfico para ver la heterosegasticidad y damos aceptar. Y esperamos un momento hasta que el programa empiece a computar los resultados. Ya nos ha arrojado los resultados, si nos damos cuenta el R cuadrado que era 0.1 nos ha mejorado un poco a 0.2 igual no es una medida significativa en este caso que es a nivel de encuestas, vemos también el P valor que es menor a 0.05 continuamos indicando que podemos que dentro de nuestra prueba no va podemos continuar con el análisis. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Nos damos cuenta y los beta perdón, el P valor vemos que es menor a 0.05 en los tres niveles es decir, las variables continúan siendo estadísticamente significativas. Vemos también los diagnósticos de colinealidad donde son menores a 3 eso quiere decir que no está muy inflada esa varianza y por ende también no existen problemas de multicolinealidad entre las variables. Vemos exactamente dentro de sexo en este caso como hemos aplicado un logaritmo es decir, ahorita tenemos un lock específicamente en la variable sexo un lock linear porque a la variable sexo no se le ha planteado un logaritmo solo la variable ingreso entonces podemos decir que los hombres vemos que tiene signo negativo y el hombre es de menor clasificación los hombres van a tener un 1% más de ingresos que las mujeres. Exactamente también vemos aquí en la edad es decir, ante un incremento de un año de vida va a existir un incremento porque tiene el signo positivo un incremento del 1% en el nivel de ingreso en el nivel de instrucción es decir, ante un incremento de un de un nivel de educación va a existir un incremento en este caso como nuestro nos indica el coeficiente 0,09 nos indica que prácticamente sería el 1% de ese valor estamos hablando en porcentajes es decir, prácticamente sería prácticamente el 1% de prácticamente sería el 10% del incremento que se tendría en el nivel de ingresos entonces nos damos cuenta que de esa forma se va generando nuestros la forma ahora si nosotros nos damos cuenta a lo que teníamos anteriormente donde la recta de regresión pasaba por acá en el tema de la heterosegasticidad ahora no vemos exactamente lo mismo sino que ya vemos que están condensados los datos que nosotros podríamos pasar por aquí una recta de regresión y sin una menor dispersión de esa data es decir, aquí tendríamos lo que teníamos anteriormente antes de ponerle logaritmo teníamos prácticamente valores que en realidad una recta de regresión que no iba a ser factible y aquí en cambio ya se ajustan mucho más los datos bueno y eso sería todo por la parte de la regresión espero que les haya gustado el video y bueno les pondré unos ejercicios para que puedan realizarlos un saludo